No vivas para ser por temor La presa de otros suegueños Se vive una vez para ser ¡Qué cosa! ¡Evernamente libre, libre! Rompe el silencio de un grito Que el mundo te escuche No temas actuar No seas el sueño vencido que teme Y vence a quien teme soñar No seas la copia de un falso bufón Si uno se utiliza la más Se es libre al momento de actuar ¡Con razón! No vivas para ser por temor La presa de otros sueños Se vive una vez para ser ¡Qué cosa! Viste según tus razones Que va de opiniones No uses disfraz Y el grito que lanzas al grito No muera el momento ¡Él es tu verdad! La niebla es espesa Y debes cruzar Se uno, cito y nada más No seas la presa que esperan ¡Y mató! No vivas para ser ¡Con temor! La presa de otros sueños Dios se vive una vez Para ser Eternamente libre ¡No te escucho! La presa de otros sueños No hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Forte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!